Chula Chula Tu no te preocupes por naca Aqui estoy yo Heria Aquí estoy para cuidarte, eres lo más importante Mi buena suerte, nunca me hace fuerte Y como no salga el sol, como no salga el sol Y como no salga el sol, tu ojos oscuros Tranquila mi amor, tranquila mi amor, estoy contigo Si estás confundida, hay algo en tu vida, que te hace creer que no encontraras una salida Tú estate tranquila, mi baby descuida, detrás de ti siempre estaré, te haré que te cuida Fíjate que estoy aquí, toma mi mano, y sé yo que no te he traído Tú solo llámame, que yo lo arreglaré, oye No sé si tienes mil problemas y mil preocupaciones, yo tengo guardadas pa' ti diez mil soluciones No guardo espaldas personal para que no te toquen, hoy ando con el tela, sé que no nos provoquen Te protejo como Superman, protege a Luis Alain, o como Parker, cuida a Mary Jane En la intimidad como Anastasia y Christian Grey, solo quédate a mi lado que todo está bien Que no nos salga el sol, cuando la luna se marche contigo Que todo sea oscuro, no te preocupes porque andas conmigo Tranquila mi amor, tranquila mi amor, estoy contigo Señorita déjame llevarte, juro solo quiero enamorarte Olvida el pasado, yo no quiero lastimarte, no voy a robarte, solo a demostrar que Lo único que quieres de delincuente es cuidarte Te llevaré de compras, arréglate para verme, cómprate algo pa' la suegra que está empezando a quererme A verme, como el caballero de su mano, aunque siga igual pelón, fachoso y más marihuana Ya comencé a hacer la seria, rolas me dan la feria, pa' llevarte de rock, saca una amiga, traje a Darian Uh uh, hoy no vino mi seguridad, hoy traje la seguridad de que voy a portarme mal Deja las panties pa'l carajo, pa' que no cueste trabajo Ponte el blusón que trae bajo, pa' dejar libre el atajo De una la luna le bajo, en el asiento del atajo Gemi dos en un relajo, vete sube eso me bajo Honey, hola lola soy tu box bunny, el glide de esa bunny, el nene de esa mami Tranquila, respiras y tus ojos me miran, duermes en guanatos y despiertas en alta mira Y no salga el sol, y no salga el sol Si te ves oscuro, olvido el pasado yo no quiero lastimarte Tranquila mi amor, tranquila mi amor, tranquila mi amor Estoy contigo Lo único que quieres de delincuente es cuidarte